Les va a servir un montón. Seis, les va a encantar, perdón. Seis de la tarde con doce minutos. ¿Estás en LinkedIn? ¿Saben qué es LinkedIn? Lo tienen claro, es esta red social, esta red profesional que permite crear negocios. Es como, es una red de contactos profesionales, ¿no? Y es algo así como el espacio donde tú subes tu CV. No sé si es exactamente así. Yo no estoy en LinkedIn, por ejemplo. No, no, no. Seguro por eso estoy desempleado. Claro, no estoy. ¿Tú estás en LinkedIn, Silvita? Sí, sí, me he colocado. Pero también... ¿Y cómo es? A ver, lee tu LinkedIn. A ver, ¿qué habrá? ¿Tú estás en LinkedIn también? Hasta que lo encuentre. En el Switcher están en LinkedIn, que se lleven el micrófono a los monstruos del Switcher. A ver, ¿cómo es tu perfil en LinkedIn? No he puesto mucho, simplemente... Pero ábrelo, pues, léelo, léelo. No me lo digas de memoria. Me ha dado la clave, ahorita no lo tengo así en la mano. Pero lo que pongo, bueno, mis datos, mis últimos trabajos, qué es lo que hago ahora. Y a lo mucho lo que es ese concepto... Trata de no poner este programa, ¿no? No, no. No te va a sumar. La reputación no ayuda, claro. Está clarísimo que no te va a ayudar. Toda la razón, no. Yo no soy una buena referencia. Así, no. Está claro, ¿no? No te pongo la cuenta tampoco. No te pongo la cuenta tampoco. Bueno, ¿y ahí? Más que nada, lo que más me gusta es lo que destaco, ¿no? Reportera, tantos años en haciendo radio. Y ahorita con el tema de televisión, que es un plus que... Tú haces radio. ¿Cómo es eso que haces radio? No, de estar trabajando en radio. Tú, Jimmy... Bueno... A ver, Jimmy va a leer su LinkedIn. A ver, Google. Está bueno, está bueno. Tiene la aplicación todavía. Está buena la aplicación. Bueno, yo en... Dice mi nombre. Y en la parte de abajo dice operador de radio capital. Correcto. Grupo RPP. Claro, que es tu actual, ¿no? Claro, es mi trabajo actual. Cargo que desempeña. Y en una parte de abajo, mis compañeros me conocen como una persona productiva. Eso lo has puesto tú. Claro, obviamente. No, obvio. Nadie te va a armar el perfil. Te lo armas tú. A eso me refiero. Porque te pide que pongas algo sobre ti. Defínase en dos líneas. Qué difícil. ¿Qué puedo poner sobre mí? Y bueno, y te pide... Ponga algo sobre... ¿Qué puedo poner sobre mí? Tus logros. ¿Qué logros? Dios mío. Pero es lógico, pues. Uno se vende con las cosas que hace. No sé. A mí... Bueno, sí. No, indudablemente. El que está off soy yo. ¿Qué más? Ya, ¿qué más has puesto? A ver, ¿qué más dices? Bueno, en la parte también te dice que digas los trabajos donde has estado. Describes ahí la recatafila de chambas que has tenido. Claro, los trabajos y los estudios que tienes también. Tienes acá. Y obviamente que si has trabajado en alguna empresa y hay alguno de los contactos que puede hablar sobre ti, también... ¿Y alguien ha hablado sobre ti ahí o no? Hasta ahora nadie. No, yo si yo pongo eso en LinkedIn, alguien que hablen... ¿Cómo les voy a decir? Hablen... ¿Tú crees que yo le voy a dar a alguien esa herramienta? Pero ella habla sobre mí. Fuck. Habla sobre mí. Me incendian. Bueno. En fin. Hemos hecho esta... He hecho esta introducción y la hemos... Silvita y Jimmy también han colaborado. Porque estoy con Mauricio Solís Medina. Él es experto en LinkedIn y CEO de MSM Generación de Demanda. Él es un mega experto en este tema. Y en el siguiente bloque, porque ya tengo que ir al corte, va a conversarnos largo y tendido. Y ustedes van a poder llamar y tener toda la asesoría que quieran sobre esta red profesional fundamental. A mí me parece que es fundamental en el día de hoy. LinkedIn. Ya vuelvo con nuestro invitado. 6 y 16. Las noticias obviamente, ¿no? Paréntesis. ¿Qué hace Chavardito bien el cargo? No tiene la tarde con 20 minutos. Les decía antes del corte que LinkedIn es la red profesional más grande del mundo, fundamental. Es la vitrina laboral. Es la vitrina... No laboral, ¿no? Porque ahí no se ofrecen puestos de trabajo. Sino es la vitrina que tú tienes para exponer tu vida laboral y presentarte como profesional. ¿No? Y de ahí... De hecho, pues, lo primero que hacen las empresas, la gente que te va a contratar, o que pretende contratarte, es meterse a LinkedIn. O por ahí, además, comienzas a preguntar, oye, armas un grupo de interés. En fin. ¿No va a ayudar mucho con este tema? Mi invitado, Mauricio Solís Medina, experto en LinkedIn y CEO de MSM Generación de Demanda. Mauricio, ¿cómo estás? Carlos, gracias por la invitación. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Sí? ¿Sí se escucha o...? Se escucha fuerte y claro. Perfecto. No te preocupes. Entonces, a ver, quien no está en LinkedIn hoy día no está en vitrina y pretender que... No, no importa porque yo tengo mi CV y cuando me llamen lo imprimo o se los mando por mí. O tengo tantos años de experiencia. O tengo tantos años de experiencia, es como... No, lo sentimos, pero no. ¿Correcto? Claro, así como existen plataformas como Facebook, como Instagram, como Twitter. Facebook, por ejemplo, es para mí la guía telefónica de esta era. Totalmente. Ya tener una guía en tu casa es de locos, ¿no? Entonces yo, Facebook es la guía telefónica. Sí, y además tenemos que estar claros de la estrategia digital que queremos usar desde nuestra marca profesional, ¿no? Correcto. Desde dónde puedo buscar yo empleos, ¿no? Desde dónde puedo buscar yo negocios, ¿no? Todo tipo de negocios. Y además cómo exponer mi yo profesional, ¿no? Mi experiencia, mis habilidades. LinkedIn te permite en una cantidad de usuarios en Perú que ya son más de cuatro millones y medio, exponer toda tu experiencia, tu trabajo y por qué la gente te puede contactar, ¿no? Ahora, es una exposición desde tu óptica también, ¿no? O sea, en la partecita dice, ¿cómo te describirías? Yo dificulto que alguien ponga algo que no lo haga negativo, digamos, ¿no? Claro, claro. Existen varias estrategias en las cuales tú puedes mostrarte LinkedIn, ¿no? Y desde, creo que el primer punto tendría que ser cuál va a ser tu objetivo, ¿no? ¿Quieres jugar trabajo? ¿Quieres posicionarte como el experto en el tema, en el rubro? ¿O quieres también encontrar... Que se sepa quién eres. O encontrar negocios. Encontrar negocios, correcto. ¿No? Vender al B2B, por ejemplo, que es algo muy potente en LinkedIn y que no mucha gente lo sabe porque tiene la idea de que todos teníamos el chip antes que yo hiciera hace muchos años, LinkedIn, y lo volvieron un poco mi modelo de negocio, que solamente es la red para buscar trabajo, ¿no? No, no. Entonces, cuando estoy empleado... Ni me acuerdo, ni lo actualizo, lo tengo hipótesis muerto. Exacto. Y cuando ya me votaron o estoy aburrido... Subo información todo el día. Como loco, ¿no? Actualizo la información y subo todo lo que pueda subir en el medio plazo hasta que cuente con un trabajo adicional, ¿no? Entonces, no funciona así. Mientras más presentes estemos, mucho más las personas nos van a recordar, ¿no? Tal cual como la marca, ¿no? Claro. Cualquier marca peruana o internacional, si no... Es más recordación. Exacto. Si no está... Más exposición tenga. Exactamente, ¿no? Y para tener exposición tienes que generar contenido todo el tiempo. Correcto. Va a ocurrir, ¿no? La gente te va a mencionar. Y hay... Errores típicos en LinkedIn, a ver. A ver. Es mejor eso, los aciertos, ya sabes, pero los errores que comete la gente a la hora de subir su CD, ¿no? Bueno, el link... O presentarse en LinkedIn. Ahí te corrijo. Correcto. LinkedIn no es... Mucha gente que piensa que LinkedIn es mi CD virtual. Claro. LinkedIn es mucho más que eso. Es una carta de presentación. Es una carta de presentación. Sí. Es tuyo profesional. Tu vida entera profesional está ahí. Pero tu vida entera profesional, desde el punto de vista que te genere valor en el hoy. Claro. Por ejemplo, si yo ahora me dedico a marketing digital, ¿no? Desde hace muchos años. Y empecé mi carrera exagerando, siendo profesor de... No vale la pena. De inicial. Seguro. No tiene... No me va a generar valor. Obvio. Entonces, lo omito. Qué buen dato eso. Entonces... Ese claro. Exacto. Entonces, hay... LinkedIn nos dice que hay tres segundos para cautivar tu futuro contacto, que puede ser una persona de selección de personal, un futuro cliente, inversionista, ¿no? O tu decisor de compra, de tu servicio B2B. Correcto. Los tres segundos son tu foto de portada, que es tu foto donde tú dices ser el embajador de una marca. Obvio. Tu marca. Exacto. De tu propia marca. Y la foto, pues, es... Pucha, qué complicada la foto. Uno no sabe qué hacer. Es difícil. Claro, el background le va a decir a tus usuarios, a tus contactos, qué cosa ya te estás especializando, ¿no? Si, no sé, si en mi caso yo veo marketing digital, pondré, pues, un background de todas las redes sociales. Correcto. De que existen. Correcto. Luego, el segundo segundo es tu foto de perfil. Mucha gente me dice, bueno, Mauricio, la foto de perfil solamente la de matrimonio, la típica, ¿no? Salimos súper producidos, la cortamos, ¿no? Sí, claro. Volámoslo. Malísimo. Volamos una cara de alguien y la subimos a... Volamos una cara de alguien. La clásica. La clásica, ¿no? Pero es muy malo, es. Gran error. O, eh, mucha gente, y he visto gerentes, jefes que están, eh, con su foto de perfil con su collar de año nuevo, ¿no? O su... No, ¿en serio? Es cierto, Silvia dice que sí. Sí, güey. ¿En serio, Silvia? Además, algunas están, o sea, chicas que están por completo, con el bikini. Ah, es correcto. O algunas así. Como fuera el lugar, ¿no? Sí, yo también es la mano. Tiene razón de ser. Que es la foto de perfil personal, porque es la foto con la que te presentas profesionalmente y la foto con la que te presentas, este, tú como persona. Sí, y esa foto tiene que inspirar tres cosas. Confianza, porque es el primer, digamos, el primer rostro que van a ver. Claro, porque es un gerente con la foto esta que dice, con el cotillón de año nuevo. 2018, güey. Es un borracho guarapa en miércoles, juerguero asqueroso que no piensa. Y a lo mejor no lo es, pero, bueno, es el mundo de las primeras impresiones. Exacto. El segundo segundo es, ¿qué tan profesional eres? Ya. No sé, ponte una, haz el esfuerzo y ponte un blazer, una camisa, una blusa, un vestido, de acuerdo al rubro, exactamente, ¿no? Seguro. Y de acuerdo a cómo te conocen las personas, ¿no? Si yo normalmente voy a las entrevistas o reuniones con mis clientes con camisa y saco, ¿de nada sirve? Claro, porque tendrías que hacer algo diferente. Exacto, un smoking o algo tan serio, ¿no? Es obvio. Y el tercer característica de esta foto de perfil es que llega a ser empática, ¿no? Correcto. Que no sea tu foto de DNI, que es una foto que... La menos simpática. No hay nadie que salga bien en la foto de DNI. Por favor, como en IDNI. No, nadie, nadie en el Perú al menos. No, nadie. No tienes que mostrar un poco de una sonrisa, no una carcajada, pero sí algo que digas más a Mical, ¿no? Porque a todo el mundo nos ha pasado cuando nos muestran una foto. Oye, te muestro la foto de fulana, ¿no? Y tú ya sacas el rasgo de personalidad de esa persona por la foto, nada más. Ocurre, ocurre. Entonces eso es importante. Y el tercer segundo es lo que va debajo de nuestro nombre. Eso es importante. Es el titular. El titular, ¿qué puedes poner? Y Jimmy mencionó... Jimmy, ¿no? Jimmy. Jimmy mencionaba operador de... Radio Capital. Radio Capital, ¿no? Sí. Ya, mal. No, bueno, anótalo. Todos los días tenemos la oportunidad de estar con un asesor. Actualízalo. Este, medios digitales. ¿Cómo? ¿Qué debería poner? El titular es el espacio donde tú vas a poner... Te defines. O tu fortaleza. El valor que tú tienes para dar. El valor que tú tienes o la propuesta de valor. La propuesta de valor, correcto. Que tú le puedes dar a toda la red de LinkedIn. ¿Qué podría poner Jimmy, por ejemplo? Mira, algunos ejemplos es apasionados. Apasionado de los medios de comunicación. Correcto. Pero eso pues suena... Apasionado de los medios de comunicación. Escúchame. ¿La gente engancha con eso? Es que has dicho una palabra clave, ¿no? El titular cumple la función de enganchar a la gente. Pero a mí no me engancha nadie. Pero eso tiene que ver conmigo que yo soy un idiota, ¿correcto? No digas claro en eso. Pero apasionado y decís, ¿qué vas a hacer apasionado? No por Jimmy, no por ti. Y vos, por general, es como, soy el mejor, el más entusiasta. O sea, es como, ah, ya, no nos metas el dedo. Soy el mejor, lo estás poniendo tú, no le estás poniendo LinkedIn. Aquí hay que ser bastante creativo. Hay que cranearla bien. Y pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, si nosotros nos envolvemos en un rubro, es decir, igual está tan de usado que especialista. Hay harto ego ahí, ¿no? O sea, es que es feo que es hablar. A mí me cuesta, mira, como entenderás, por mi trabajo, cuando hago algún show, por ejemplo. Un comediante, la clásica que haces una rueda de prensa, ¿no? Y por ahí te preguntan, ¿cómo te defines? Pero yo nunca la respondo, porque me parece atroz autodefinir. Es difícil. Que me definan los demás, que me definan los demás. Yo no me puedo, porque si yo me defino, te voy a decir... O sea, no, me parece, además, es más o menos lo mismo. En mi caso, por ejemplo, el titular... ¿Tú qué has puesto? Mauricio Solís. Te ayudo a lograr 20 oportunidades de negocio en LinkedIn. Bueno, bien. ¿No? Efectivo. O sea, lo que tú me estás proponiendo... Es tu propuesta... Es mi propuesta de valor. Tu propuesta de valor. O sea, ¿por qué la gente me puede contactar en LinkedIn? ¿Yo qué pondría? ¿Qué podría poner yo, Jimmy? ¿Qué puedo poner? Dios mío. Bueno, tenemos que cambiar lo tuyo, ¿ah? Claro, sí. Total, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué podrías poner, Silvita? Multifacética persona, pues no haces de todo. ¿Qué dice esto? No. Eso no vende nada. En el Perú todo el mundo es multifacético. Multimedia. Multimedia. ¿Qué podría poner? Ah, ¿lo cuás? Te voy a hacer feliz. Ahí está. No sé, es una propuesta. Te voy a hacer feliz. Me llaman y ya. Vente a mi jato y te hago feliz. Qué difícil, mi estimado. El titular cumple esa función. Enganchar y sobre todo... Es como un periódico. Tú estás caminando en la calle. El titular. Ves un kiosco y ves todos los periódicos de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el que te engancha más? La calata, pues compadre. Una calata voy a poner ahí. Bueno. Me voy a poner una calata al lado de mi LinkedIn. Lo que normalmente pasa es el titular que... Seguro. Que más te impacte, ¿no? De todas maneras. El más marquetero, el más comercial, ¿no? Sí, 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 sí. Y desde ahí hacia abajo, tú me decías, ¿no? Hay mucho de ego, hay mucho de que pueden... Hay mucho cuento. Hay de todo. Pero la gente es tonta. Entonces, ¿qué sabes tú para poder bajar ese nivel de que, oye, ¿será cierto realmente que es especialista, eh? LinkedIn te permite poner fotografías, ¿no? Fotografías... Y pones algo que argumente tus... Que argumente tu especialidad. Tu especialidad, los espacios donde te has desarrollado. Dices, yo soy el master master de LinkedIn, ¿no? Pues pon, de repente, algunos medios de comunicación que han participado. Una foto así, ¿no? Al costado de los representantes de LinkedIn o en las conferencias que te han invitado del sector. Correcto, correcto. Y hacia abajo, completar la información, tu experiencia profesional, siempre y cuando, pensando en cuál es la que me está generando valor en este momento. Por ejemplo, que en el mundo real, todos conocemos en nuestro, cada uno en nuestras carreras, en nuestros universos laborales, quién acierta y quién no acierta. O quién está pasando por un buen momento y quién no. Más o menos lo sabemos, ¿correcto? Y yo veo gente que en su LinkedIn, en la actualidad, ponen cosas maravillosas y digo, pero si tú cagaste el canal. O sea, no, 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 me entiendes, lo destrozaste. ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué hablas? ¡Mestrosaste tu función! ¡No sirvió! O sea, ¿me entiendes? Entonces yo veo y digo, me río un poquito cuando veo eso, ¿no? ¿De qué hablas cuando hablas de ti en LinkedIn? Y ahí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque de repente nos falta una persona que pueda poner en tu publicación que has colocado. No, ya tanto no llegamos en el Perú porque la gente es bien cobarde, ¿no? Y además no se compra pleitos la gente. Yo sí pondría, tampoco me voy a estar comprando pleito ajeno, ¿no? No, y lo que pasa en LinkedIn es que la gente se cuida mucho hasta cómo comenta. Seguro, claro. Entonces, tú no, en LinkedIn no pasa que destruyen marcas. ¿Por qué? Porque te está viendo tus jefes, te están viendo tus jefes pasados. Todos están mirando, todos están observando. Los jefes, entonces la gente se cuida bastante. Es como una entrevista, es la misma tensión de una entrevista laboral, pero a nivel virtual. Por eso hay muchas personas, yo digo que siempre el usuario peruano es tímido, porque no hay mucha... Re contra, hermano. Rentiga, cuó. En LinkedIn mucho más. Mucho más, se cuida la gente. Se cuida bastante y hay poca interacción en el tema de comentarios, ¿no? Por ejemplo, ahí te das cuenta de que tú tienes, no sé, pues, 30 recomendaciones que son los likes, ¿no? Y además se recomiendan entre ellos, además a tus cuatro amigos y se recomiendan. No creo en LinkedIn. Mira, me has dado la razón. No creo en LinkedIn. Ya volvemos aquí en Capital. La familia es lo más importante en toda sociedad. Y Jesús Alzamora lo sabe. Por eso estará con ustedes para fortalecer los lazos con los que más quieres. Capital en Familia. Hola, soy Jesús Alzamora y te espero en Capital en Familia. Los sábados y domingos de tres a cinco. Ahora depende de ti decidir bien. Elecciones municipales y regionales dos mil dieciocho. ¡Ya decido! Toda la información de los candidatos, sus campañas, propuestas y el sistema electoral, la tendrás en Capital. Participa con tus opiniones. El futuro de tu distrito y región está en tus manos. En Capital, tu voto importa. ¿Quieres saber qué te depara el futuro? ¿Qué dice tu carta astral? ¿Cuáles son las virtudes de tu signo zodiacal? ¿O qué significan tus sueños? Descubre los misterios de la astrología con Sofía Aliaga en la hora mística de Capital. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una lima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital, habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Y te informo que ningún candidato u organización política puede recibir aportes de personas sentenciadas por delito contra la administración pública, tráfico de drogas, terrorismo, lavado de activos, entre otros delitos. Fue la escuela electoral con Votito. En Capital, tu voto importa. Capital, alerta, sismo. Como medida preventiva, calcula el tiempo hasta la salida más cercana. Desde distintos puntos hasta la puerta de salida. Esto te ayudará a decidir si te quedas o sales durante el temblor. Capital, alerta, sismo. Prevenir está en ti. Todo el mundo está en Linkedin. Todo el mundo está en Linkedin. Eso ni lo dudes. Y es la red profesional más grande del mundo. Te permite generar contactos, generar negocios. Te permite, sobre todo, darte a conocer cómo quieres que te vean. Siempre respaldado. Tú puedes poner lo que quieras. Pero hay una serie de mecánicas o herramientas que te permiten respaldar tu contenido. Fotografías. En fin. Opiniones. Y cómo manejarse en Linkedin. Estoy con un experto. Mauricio Solís Medina, experto en Linkedin y CEO de MSM, Generación de Demanda. Nos está hablando de cómo optimizar el perfil. Ya nos desasnó sobre la... ¿Qué estás haciendo, Silvita? ¿Te estás tomando foto a ti misma? Ahorita te provocó poner tu foto de perfil en Linkedin. Voy a mejorar mi foto de perfil. Nah, estás linda, Silvita. Todo bien. Ya, muy bien. Sí. ¿Cómo es tu foto de perfil? Es sencilla. ¿Cómo es sencilla, pues? Bueno, con sí, con un... Sastre. Deberías hacerlo con un micrófono. Algún sastre. Yo me meto acá a la vina con un micro. Es lo que vendes. Soy comunicadora. Eso voy a ponerle. Yo no tengo... Sí, ya te tengo que asesorar yo. Está bien, asesorame. Ya está. Con un micrófono, no sé. Atrás que diga el logo de la radio, capital. Sí, ¿no? Eso te respalda. Me falta saber me vendera. Con razón. Obviamente. ¿Te vas a poner en el baño? ¿Te vas a tomar la foto? Pues no te pasas. No, pues otro fondo. Con el costado de tu poster de Christian Meyer. No sirve nada, pues. Al menos para los efectos laborales. 6 y 39. Bueno, es momento que nos llamen. ¿Qué les parece? 2, 12, 5, 3, 5, 3. Errores típicos a la hora de publicar en LinkedIn. Publicar como si fuese Facebook, ¿no? Videos de gatitos. No, maldito. Eso es malear la red. Es una red profesional. Hay gente que malea. Hay gente. Claro. Memes. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Me imagino que quien pone animalitos... No sé. Soy un gerente de recursos humanos y además amo los animales. Y ponen una cosa así. Me imagino. ¿Será que eso les pasará por la azotea, por la cabeza? Seguramente, pero no es el medio, ¿no? No es la razón. Cada red social tiene su objetivo. O sea, Facebook se maneja de una manera, Twitter se maneja de una manera, Instagram de otra manera. Bueno, LinkedIn ya es recontra de otra manera. O sea, obvio. La gente valora en LinkedIn, por ejemplo, que compartas conocimientos, ¿no? Eso. Perú, de tu rubro y comenta, ¿no? En tres líneas, ¿no? Y la compartes. El martes coloca una infografía de tu tema. Correcto. Marketing digital, ¿no? El miércoles un caso de éxito propio, ¿no? Este, no sé, pues... Claro, qué ricoñato, ¿eh? Está rajando el mundo entero. No tiene trabajo, pero él pone un caso de... También hay que tener cuidado con eso, ¿te das cuenta? Sí, no, y que sea propio. Es bueno, o sea, yo me imagino que puedo poner casos de éxito en la medida que estoy con cierta vigencia o estoy vigente. Si no, es como suena como... Ya, qué lindo lo que hiciste. Qué lindo lo que hiciste y ya no lo pudiste volver a hacer. O no funcionó. Nadie lo entendió. Ahora, LinkedIn tiene para hacer videos, ¿no? Correcto. Entonces, tú puedes grabarte un minuto, un minuto y medio, basta y sobra, diciendo, no sé, pues los cinco tips que todo profesional de marketing digital debe tener. Y tú, Mauricio, desde tu empresa, asesoras, diseñas, haces las veces de community manager también. Hacemos tres servicios. Todo el equipo, claro. Son tres unidades de negocio. El primero, que es la más visible, que es un proyecto de capacitación que dura casi... Estamos con la empresa casi todo un mes, con su fuerza de venta comercial, B2B. Claro. En la cual los ayudamos a que usen LinkedIn, su LinkedIn personal y gratuito, el que todo el mundo tiene, para que puedan ellos generar demanda, generar nuevos clientes y llegar al decisor, ¿no? Correcto. Entonces, LinkedIn mata un poco la llamada en frío, ese Excel... Seguro. No, 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 no. Ese Excel tedioso que tú estás llamando y llamando y llamando para que te den la cita, ¿no? Claro, es terrorífico. Ese también, este mailing masivo que la mitad rebota. A la basura, al spam, no sirve, nadie lo abre. Entonces, desde ahí, esa unidad. La segunda unidad es asesoría personalizada y eso ya es bastante individual, porque un profesional nos puede buscar para encontrar trabajo. Tienes la unidad de negocio empresarial, pero también la unidad de negocio personal, individual. Exacto, ¿no? Entonces, de acuerdo al objetivo de la persona, podemos ayudarlo en LinkedIn desde su estrategia digital. Indudablemente. ¿Y tu tercera unidad? Y la tercera es que ayudamos a las áreas de marketing, desde el community manager, a capacitarlo para que pueda saber cómo administrar un company page. ¿Diseñas webs? No. No, no, nada de eso. No, no, nada de eso, exclusivamente en la asesoría. Solamente LinkedIn, qué crack. O sea, me imagino que tú eres el que más sabe en el Perú de LinkedIn. Nadie, estás especializado en el nicho. Muy bien, ¿no? Sí. Oye, a ver, entonces, te van a llamar un montón. Mira, 212-5353. Hola, Susan, ¿cómo te va? Bien, Carlitos. Mira, aquí escuchando sobre LinkedIn. Mira, desde mi punto de vista, LinkedIn no llega a las empresas. O sea, estás tú meses y meses actualizando tu CD, tratando de que por ahí enganches en alguna empresa, pero las empresas no le dan el valor necesario a LinkedIn. Depende, depende de qué tipo de empresa, me imagino, ¿no? Es una pérdida de tiempo. En mi caso, yo trabajo en minería y las empresas no usan el LinkedIn para contratar a la gente, ¿no? O sea, de repente deberíamos implementar alguna estrategia para que las empresas tomen en serio el LinkedIn, porque en realidad, desde mi punto de vista... ¿Qué te parece si le pregunto a Mauricio qué perfil de empresas recurren a...? Ahora, no es que LinkedIn... Ojo, LinkedIn no es un espacio, no es una bolsa de empleo, ¿ah? No es una bolsa de trabajo. Es un espacio donde todos los profesionales... Es como, a ver, LinkedIn, te lo pongo así, Susan. LinkedIn es el malecón donde todo el mundo sale, todos los profesionales salen a exhibirse, salen a caminar. Es como, tú te vas a caminar por el malecón y dices que es lindo y te pones guapa para que te vean. Igualito, LinkedIn es ese malecón donde tú te exhibes, pero no necesariamente las empresas salen ahí. Si no te exhibes y te encuentras con pares, te encuentras con gente, interactúas. Pero no necesariamente vas al malecón a buscar profesionales. Pero, sin embargo, te puede servir, me imagino, para contactarte con otros profesionales, para saber en qué está el medio. Tú tienes LinkedIn, obviamente, me imagino. Sí, claro, sí. Pero, en realidad, yo he visto otras plataformas que es más acertada, ¿no? Como, por ejemplo... ¿Van a hacer promoción? Sí, no es promoción, cuenta. Pero es que, nuevamente, estamos confundiendo, pues, Susan. A esto quiero llegar. Boomerang, hay otras. Hay aptitud. Hay varias, varias de estas. ¿Cuál? Compu Trabajo. Compu Trabajo. Está buscando chamba. Sí. Bueno. Este, claro. Descubierta. Sí, sí, sí. Todas esas son plataformas para buscar trabajo. LinkedIn no es para buscar trabajo. LinkedIn simplemente es para mostrarte, ¿me entiendes? O sea, quiero que sepan que Susan, o sea, yo, Susan, soy experta en esto, en esto, en esto, en esto, y hago esto, 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 y ya está. O sea, no significa, quiero que sepan que Susan está buscando trabajo. No, 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 no. Ojo, por eso te digo. Igual cuando lo usas para nivel comercial. No vas a vender tu producto invasivamente en tu muro, ¿no? Claro. LinkedIn lo que hace es que te compren, que es diferente, ¿no? Entonces, mediante contenido que muestre valor, que me diga. Yo me intereso, encuentro a alguien de contenido y me intereso en el acto y comienzo a explorar sobre esa persona y obviamente genero un vínculo y digo, ok, me entero, ah, este pata hace tal cosa, mira, me gusta. Cuando yo lo necesite, me activo con él. Y aún así cuando haga, por ejemplo, sus casos de éxito, ¿no? Oye, mira, ya este capacitó a tal empresa y esa empresa es de mi rubro. Claro. Es obvio. Y soy su competencia, no, voy a decirle a mi jefe para llamarlo y poder saber qué es lo que estás haciendo. ¿Qué anda? Katerin, ¿cómo estás? Gracias, Susan. Hola, Katerin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Tú qué tal? ¿Tienes LinkedIn o no? Sí, 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 tengo. ¿Y tu foto? ¿Tu foto? ¿Sabes? Cuéntame cómo son tus fotos. Está en blanco y negro. Yo lo he puesto así medio blanco y negro. No, pues Katerin, no, qué bajón. ¿Cómo vas a poner blanco y negro? La época de mi abuela que se tomaba las fotos en Susart, en el estudio Susart, ahí en el costado del parque. Al costado de la Virgen Caída, el Señor de la Caída, Jesús María, no, jorobes. Katerin, por favor, me vas cambiando la foto de LinkedIn, ponle color a la vida. Inmediatamente. ¡Claro! A ver, mira, le pregunto a Mauricio, ¿la foto blanco y negro pega o no? La foto blanco y negro, la idea, como dijimos, es que te reconozcan, que cuando vayas a la entrevista, en el caso que... Pero si salía blanco y negro, te dice el tipo, señorito, usted no era blanco y negro. En el caso de que Katerin esté buscando empleo, cuando vayas a la entrevista, fácilmente te reconozcan y digan, hola Katerin, ¿cómo estás? Y tú, estratégicamente, ya sepas quién te va a entrevistar, ya hayas entrado a su LinkedIn y hayas visto qué temas puedes romper el hielo. De repente han trabajado en la misma empresa en diferentes años. Kati, Kati, ¿estás ahí, no? Sí. Ya, te voy a contar yo como comunicador que algo se vio, hablo en la rada y me ven en los shows, todos dicen, ah, que voy a ver Ogal 2, pero algo sé también. Hay un tema con el color, o sea, hay un simbolismo en los colores, inclusive depende de qué quieras vender para qué color usar en la ropa, ¿correcto? Sí, y curiosamente he tenido bastante acogida para que me puedan contratar como locutora, o sea, me han ubicado para hacer locuciones, pero mi pregunta, o sea, mi llamada es, quería preguntar acerca del lenguaje que podría utilizar para escribir en los posts, en las publicaciones de LinkedIn. Por ejemplo, coloquial no puede ser, ¿no? Es obvio. Claro, o sea, por eso quiero saber qué tips o recomendaciones, qué palabras claves utilizar o qué no debería usar, ¿no? Pero algo como qué, por ejemplo, tú, a ver, tú cuéntame tu LinkedIn, quiero saber de Katherine y su LinkedIn y su foto blanco y negro, ¿qué más hay? ¿Qué ha puesto ahí? Abajo de la foto, ¿qué dice? Bueno, ahorita no lo tengo a la mano. Pero dice, ¿no? Locutora, coach de vida y... ¿Coach de vida? Eso es muy fuerte, ¿eh? ¿Coach de vida? Además es como locutora y coach de vida. Sí. ¿Y dónde has chambeado? ¿En qué radios? ¿Eres locutora comercial? Sí, es locución publicitaria, ¿no? ¿Audiopost? Sí, así es. Entonces... Tu primera chambe, Audiopost. Ya, casú, casú. Sí. Casú Studios, ya. Y coach, y como coach de vida. Ahora, me imagino que... A ver, Mauricio sabrá... ¿Qué palabras claves? Pero ¿no te parece que estás poniendo dos cosas que, o sea, te puedes enfocar en una de las dos? Pero locutora y coach de vida es como... Claro, me parece que son diametralmente opuestos. O sea, enfócate en una. Creo, ¿no? O la que te puede generar tu próximo empleo más fuerte. Claro, la que quieras mover. Por ejemplo, yo me inclinaría como coach. Sí, porque como locutora, en realidad tú sabes que una vez que ya estás en las casas, ya tienen tu demo y ya te conocen la voz, te llaman nomás. O sea, nadie busca en LinkedIn. A ver, vamos a ver qué nuevos locutores hay en el mercado. Vamos a LinkedIn. No es así, ¿ah? ¿No? Dependiendo del rubro se maneja diferente, ¿no? Seguro, seguro. Coach de vida. Sí, coach de vida me parece que podría ser un trabajo más de consultoría. Yo no le creo a ningún coach. Comencemos por ahí. Me dices coach de vida y te mando a la mierda. A la miércoles, perdón. ¿Qué vas a hacer coach de vida? ¿A quién vive tu vida? Coach de vida es muy fuerte que alguien te diga, soy coach de vida. Ah, la rusa de Guadalupe. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, yo la verdad salvo vidas en camino a seres humanos. Llévate el perreto, llévatelo. Soy coach de vida. Me imagino que serás multimillonario, ¿no? Si haces eso. Soy coach de vida. Levitando, claro. Claro, yo, a esas mentes perturbadas que no encuentran su ser, viven en el hacer y no en el ser. Yo los ubico y soy coach de vida. Anda, chupa, me un cohete y después habla, coach de vida. Soy Galdós aquí en Capital, 6.50. Nos quedan seis minutitos más. Mira, Mauricio, nos hemos ido casi para una hora. Una hora. Mira, buenazo el tema del LinkedIn y todo el mundo está llamando. Estoy con Mauricio Solís Medina, CEO y fundador de MSM Generación de Demanda. Es experto en LinkedIn y se dedica única y exclusivamente a asesorar a profesionales, a empresas, también en el rubro LinkedIn, que es potente. O sea, no estamos hablando, no es como, no te estoy diciendo, se diga cómo asesorarte tu Facebook. No, 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 no. Estas son palabras mayores. Aquí se mueve el mundo, aquí se mueven los negocios. LinkedIn es esta plataforma, esta red en la que tú vas a hacer negocios. LinkedIn podría ser como estos espacios en los que tú sabes, estas mesas de trabajo, ¿no? Tú sabes que hay eventos donde el coffee break y ahí sales y repartes tarjetas de estrés siniestra y enganchas con quien te convenga o con quien sientes afinidad. Bueno, en LinkedIn ocurre eso. LinkedIn no es un espacio donde te vas a buscar trabajo, no. Es un espacio donde te vas a exponer, te vas a ventanear, vas a vedetear, vas a desfilar, vas a decir quién eres en el mundo laboral. Yo le defino una sola palabra, networking online. Ya está, eso es, networking online. Son tres palabras en realidad. Inclusive, es una línea en todo. Inclusive, si tú tienes tu aplicación de LinkedIn, ¿no? Hay una opción que se llama Cerca de Ti. ¿Quiénes están...? Si estás en un congreso, en un seminario, no conoces a nadie, quieres vender tu servicio o vender tu yo profesional, activas tu opción Cerca de Ti y te va a mapear quiénes están alrededor. Eso yo lo conocí en Tinder, compadre. Y ni bien me casé, desactivé el Tinder. Porque, hermoso el Tinder, te vas de viaje, ¿quiénes están Cerca y quiénes no están? Bueno, van a hacer eso también profesionalmente. También profesionalmente en LinkedIn. Hola, Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Valdós? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu consulta para Mauricio Solís Medina, experto en LinkedIn? Sí, de hecho, yo sigo a Mauricio por las redes, por LinkedIn, y de hecho he visto bastantes tips que da ahí en su página. Y me parece bastante interesante, ¿no? Pero quería hacerle una consulta como que más directa, porque a veces se le complica el escrito, de hecho, por ahí, pero a veces imagino que debe estar full. Yo tengo un emprendimiento, yo soy arquitecto, tengo un emprendimiento. Correcto. Entonces, quería saber cómo puedo llegar yo más hacia mis clientes, ¿no? Acercarme más o tener este... Vía LinkedIn. ¿Cómo utilizar LinkedIn para llegar a... No sé si llegar a clientes. Para llegar al cliente, la persona que de verdad va a necesitar... A empresas que puedan... A empresas que puedan buscar tus servicios. Claro. Ok, a ver, vamos. Aquí, escuchemos a Mauricio, ¿qué opina? Bueno, Manuel, gracias por tu llamada. Lo que puedes hacer es, primero, configurar lo que tú ya has escuchado un poco desde el inicio de la entrevista, tus tres segundos de LinkedIn, tu configuración de experiencia profesional. Hay una parte que es bastante ventajosa a las personas que usamos LinkedIn para vender, que se llama recomendaciones. La parte final. Si tus clientes recomiendan tu trabajo y tu especialización en el rubro, no sé específicamente la arquitectura que te dedicas, sea mantenimiento o estructuras, puedes saber también muy beneficioso, ¿no? Igual puedes usar los filtros, los más de 10 filtros de búsqueda que hay en LinkedIn, ¿no? Tú puedes, si tu decisor de compra es todos los jefes de logística o de compras, valiendo la redundancia, en cada empresa, puedes buscar, ¿no? Jefes de compra, que vivan en Perú, que sean del rubro hotelero, por ejemplo, que buscan siempre este tipo de servicios de mantenimiento. Seguro. Así puedes llegar a, claro, pones en el buscador de LinkedIn esa gente y a esa gente te le puedes presentar. Es tan práctico como eso. Gracias, Manuel. Hola, Rubí. ¿Cómo estás? Hola, Galdós. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Te llamas Rubí? No, con D, con D. Rudy. Rudy, chola. Pero escribe bien. No, ya no es gracioso. Y encima dice que sí. Sí, ya dejó de ser gracioso, Silvia González. Ya es como... No, sí, no, no. Si escuchas a un hombre y se llama Rubí, lo mínimo que puedes preguntarle como productora es, ¿es Rubí? ¿Como la novela? ¿O qué? No jorobes, pues. Ya, después me llamo la canción. Sí, porque tú no es la que está al aire. Yo me río, porque mi cara aguanta todo, pero... Y me río, pero... Galdós, Galdós. Tampoco, ¿no? ¡Rudy! Como Rudy la escala, el cantante. Dime, Rudy. Como Rudy Boller, el goleador de... Ese mismo también, si te gusta. Ya, cuéntame, Rudy. Ahí está. Una precisión nomás, Galdós. Mira, en LinkedIn sí hay una opción que es, digamos, una opción de pago, en realidad, cuando compras una cuenta que se llama Job Seeker, que sí te permite postular a ofertas de trabajo que están posteadas y te da una... como que estás más rankeado, digamos, entre los postulantes, ¿no? Entonces sí ayuda mucho cuando estás buscando chambas. Claro, pero no es la razón de ser... No es la gratuita. No, no, no. Sí, sí, sí. No es gratuita, es correcto. No es gratuita, esto. Y te da otras opciones, que es que le puedas enviar un mensaje, por ejemplo, a alguien que no es parte de tu red, pero que tú estás interesado, por ejemplo, en conocer, ¿no? Por el cual estás buscando chamba. Entonces sí, sí, sí ayuda un poquito. No es su función principal, pero... pero si hay esa opción, obviamente tienes que pagarlo, pero yo que en algún momento estoy buscando chamba, sí me ayudó a encontrar por ahí un par de opciones, ¿no? Eso si lo gustaría y lo recomendaría, ¿no? Rudi, gracias por tu apreciación y por tu experiencia que compartes. Para las personas que no pueden pagar una opción de una solución de reclutamiento, ¿no? De LinkedIn. También hay otra estrategia, ¿no? Otra, digamos, este... otra sacada de vuelta de LinkedIn, ¿no? Hay empresas que publican puestos laborales y en cada puesto laboral siempre hay una persona que ha hecho la publicación. La publicación, claro. Que es, obviamente, la de selección. Alguien de recursos humanos. O de recursos humanos, ¿no? Agrégala a LinkedIn. Ajá. Que te conozca. Una vez que te acepte, escríbele y preséntate. Claro. ¿No? Entonces, ahí también hay otra entrada. Un acercamiento, un approach. Muy bien, gracias. Frida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Oye, cuéntame, ¿tú estás en LinkedIn, Frida? Sí, estoy bien y también... Frida, necesito escucharte bien, no te escucho bien. ¿Seguro estás con el altavoz o con el manos libres? Ok, ahora sí me escuchas. Y bastante mejor, a ver. Ok. Mira, sí, estoy en LinkedIn, pero mi pregunta más que todo soy psicóloga. Y la pregunta más que todo era, mira, yo he trabajado en empresas grandes, pero también en empresas pequeñas, pero sí me gustaría saber si en LinkedIn tengo que destacar, por ejemplo, las empresas más grandes en las que he trabajado. ¿Qué es mejor destacar? Claro. Las empresas más grandes son las empresas, yo creo que las más conocidas. O sea, recuerda, es como venderte. LinkedIn es la plataforma donde tú hablas de ti. Y creo que comienzas a hablar así nomás, sin asco, creo que tienes que hablar de ti desde lo que más va a reconocer la gente, ¿no? El espacio que más va a reconocer. Me imagino, es como que yo diga, bueno, fui asistente de producción del programa Llamadas de Medianoche del Pastor Cabezas en Radio del Pacífico. Cosa que lo he sido, además. ¿Ah, sí? Sí, claro, pero hace 20 años. Eso nadie lo entiende. Me dicen, ¿qué? Ah, Radio del Pacífico, sí, una radio evangélica. Ya nadie lo entiende. Entonces, ¿qué tendría yo que mencionar ahora? Trabajo en Radio Capital. Ya está, bueno, ya, más conocido, ¿no? Creo que por ahí va, no sé, Frida. A ver qué opina Mauricio. Sí, Frida, gracias por tu llamada. Efectivamente, lo que dice Carlos es cierto. Hay que colocar lo que va a recordar más la gente, ¿no? Lo que te va a posicionar también más rápido. Y además, ¿quién eres hoy, no? Porque, ojo, también por lo que le he escuchado a Mauricio y con las llamadas de ustedes, ¿quién eres hoy? De eso se trata. Me estoy mostrando cómo soy hoy, el profesional que hoy soy. Y lo que has hecho no nos importa si te fue mal, bien, más o menos. Esa es parte de tu construcción de quién eres hoy. Todos los profesionales tenemos momentos buenos, momentos muy buenos, momentos malos, momentos muy malos. La idea está en que en tu balanza personal, en tu balanza en la vida laboral, haya un 65, 35, no sé, que pesen más los mejores, los aciertos. Los otros estarán en el bolsón del aprendizaje. El fracaso está en el bolsón del aprendizaje. Y no necesariamente tienes que contarlo, al menos en un espacio como este, ¿no? Porque no te da pie para decir, bueno, pero de aquí aprendí, porque, no, no, cuéntalo. Son tus logros. De cada puesto laboral son tus logros, no son tus funciones. No son tus funciones, son tus logros. Y lo otro es como, repito, LinkedIn es como salir y ventanearse, ¿no? Sales a la calle y dices, te pones lindísima, súper churra, las tetas, toda la vaina, el puñal, todo, todo, todo. Y no vas a decir, por si acaso tengo una verruga acá debajo de la axila, ¿ah? Mírala. No, eso no lo enseñas. Es lo mismo en LinkedIn. Es tal cual. No, es tal cual. Como dice de fiesta. ¡Epa! Vamos a un bar a tomar algunas copas. Nos ponemos lindos todos. Bueno, Mauricio Solís Medina, gracias, importantísimo. Seguro mucha gente va a querer contactarte y me imagino que se pueden contactar. ¿Dónde te enganchan? A través de LinkedIn, evidentemente. Mauricio Solís Medina. Mauricio Solís. Solamente Mauricio Solís. Y ahí aparezco seguramente en las primeras búsquedas. Además, comentarles que el primero de septiembre estamos haciendo un workshop para Community Manager de cómo administrar una página de empresa, ¿no? Buenísimo. Cómo generar leads y cómo llegar a este acercamiento a posicionar tu marca, ¿no? Claro. Y el quincena de septiembre vamos con otro workshop, pero específicamente a la gente que vende y quiere proponer y brindar sus servicios B2B a través de esta potente plataforma. Correcto. Entonces, ¿quieres saber, quieres que Mauricio, el hombre más potente en LinkedIn, te asesore? Búscalo en LinkedIn. Es tan obvio como eso. Mauricio Solís. Así lo buscas. Un abrazo, Mauricio. Gracias. Gracias, Carlos, por tu tiempo. No, no, no. A ti, a ti, a ti. Carlita, ¿estás en LinkedIn o no? Claro, Carlos. ¿También? ¿Cómo qué? A ver, a ver, a ver. En LinkedIn de Carla. Va. Dale perreo, Jimmy. Cambia la cara. Hola, ¿qué querés saber que me estás escuchando todas las recomendaciones de Mauricio? Me ha encantado, ¿y sabes? ¿Te encantó a Mauricio sus recomendaciones? No, pues las recomendaciones. Bueno, podría encantarte él también. No tiene nada de malo. No, Carlos, es que, bueno, me pongo nerviosa. Ya, bueno, Carlos, este, pero los de Switcher, que pongan mi link, que después... Ah, no importa, cuéntamelo. Ya te dije que Capital TV no lo ve nadie. Ah, ya, lo que pasa es que... ¿Qué quieres para aparecer en la televisión? Ya, el core business en la radio. Lo que pasa es que en el LinkedIn ahí he colocado, este, he promocionado un poco lo que soy. Soy una comunicadora que trabaja de manera eficiente. Claro, eso solo lo dirías tú, obvio. De modo grupal, de manera grupal. Menos mal que no aceptan opiniones en LinkedIn. Y ahí... Y he puesto toda mi experiencia, pues, ¿no? Los últimos estudios que he tenido en ESAM, por ejemplo. Ah, eso es fuerte, por ejemplo. Pongo estudios en ESAM. Poderoso. Y, bueno, y todos los trabajos en los que he trabajado, ¿no? He puesto grupo RPP, Compañía Minerante Amina, Compañía Raura, y el MinSA, Ministerio de... Ya, claro, ahí automáticamente me arroja que esta mujer maneja comunicación de riesgo, ¿no? Ahora, Carlos, mira, yo tengo una pregunta, ¿no? Yo tengo 300 conectados, pero uno debe tener más de 500. Veo que todo el mundo tiene de 500 hacia arriba. Estoy recién empezando, hace poco. Eso se construye poco a poco, ¿no? Eso va de a poco, pues. Pero... Fotos Calatapón, por ejemplo, va a ser el toque sube. No, mi foto, había puesto una foto así horrible, Carlos. No, mi foto de Figueroa, ponía una foto así en el Instagram. Ya lo cambié, ya. Ya lo cambié, pero voy a poner otra, una más gente. Un en hilo dental con el micrófono opinando. Un en hilo dental y abrazada con Raúl Vargas, por ejemplo. Carlos, si se puede poner... La gente dice, oh, ¿cómo sabe de radio? Se puede poner video, se puede poner... O Milagros Leyva, ponte una Milagros Leyva a toda serie y tú te pones y levantándote el poro. La gente dice, vaya, a mí de Milagros Leyva. Carlos, pero... LinkedIn. Me ha encantado. Y ahora estoy con la versión premium, que es por un mes que te dan gratis, ¿verdad? Claro. Y veo todo el mundo que está entrando ahí a ver, pues... Por un mes, pues. Después vuelven a la misietud. Y cincuenta, no sé cuánto está, pero bueno, estoy probándolo. Y me ha gustado. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Vamos con las noticias, por favor. Siete y ocho en Capital.